¿Cómo va a garantizar el Gobierno el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo? Pues cumpliendo con la ley y con sus protocolos, aunque le confieso que este tema no me puede dar más pena. Su viceconsejera de asistencia sanitaria aportó hace unos días datos falsos. Dijo que desde la ley de plazos del año 2010 habían aumentado un 50% los abortos. Y la realidad es que se han reducido. Podría ser un error, pero yo lo que creo es que aquí hay un interés ideológico en atacar las leyes que nos han permitido avanzar y decidir. Por eso me parece grave. Porque cuando hay derechos sexuales y reproductivos garantizados, los abortos se reducen. Y eso es bueno, porque ninguna mujer quiere verse sometida a un aborto. Pero si al final, y en todo caso, una mujer decide no continuar con su embarazo, eso no es un fracaso, es un derecho, son nuestros cuerpos y tenemos que poder decidir libremente. Con educación sexual, con anticonceptivos y con aborto seguro y gratuito. Lo que sí es un fracaso, pero para las instituciones, es que las mujeres aborten en condiciones de inseguridad. En el mundo hay, al año, 22 millones de abortos inseguros. Muchas de las mujeres lo hacen con perchas y muchísimas de estos abortos generan muertes. Porque está aprobado, el intento por restringir el derecho al aborto y penalizarlo no reduce el número de abortos. Lo único que hace es crear más sufrimiento. Y no hay que irse a otros países. Ustedes aquí permiten que grupos antiabortistas persigan a las mujeres y las acosen en las clínicas, en las puertas de las clínicas. Y esto es así porque el aborto no está garantizado en la sanidad pública. El año pasado, solamente 6 de 17.000 abortos fueron en la sanidad pública. Ya sabemos que ustedes el derecho a decidir, la libertad de decidir, según para quién. Solo hay que ver a Pablo Casado proponiendo hace tan solo unos meses volver a la ley del 85, retroceder 35 años. O su medida estrella en la campaña, que era considerar a los concebidos no nacidos como un miembro para considerar a una familia numerosa. Y luego no sabía qué responder en el caso de que hubiese un aborto. Si le preocupan tanto los niños, que nazcan más niños, preocúpese de los que hay, de que tengan vidas dignas y de que no estén en condiciones de pobreza. Mire, Vox les ha servido a ustedes con este tema para dejarse ver como realmente siempre han sido. Solo hay que ver a Gallardón en el año 2014 proponiendo una ley que nos quería hacer retroceder, que decía que las mujeres no podían abortar con 13 semanas aunque hubiesen sufrido una violación, una barbaridad. Ahora que por fin vamos a poner en marcha un gobierno para avanzar en este país, un gobierno feminista, no intenten responder aquí restringiendo derechos. Tomen nota de lo que pasó a Gallardón que las mujeres tumbamos a ese ministro por salir a la calle. Ahora daremos muchos pasos hacia adelante poniendo en marcha las políticas feministas que necesita este país y lo haremos con todas esas mujeres que nos han traído hasta aquí. No se relajen porque después vendrá Madrid.